Claudia María Yepes vive la angustia de contar cada día, hora y minuto transcurrido desde el día que desapareció su hijo Andrés Camilo Peláez, un ingeniero forestal que fue visto por última vez el 4 de abril del año 2022, mientras trabajaba en el departamento colombiano de Antioquia. La incertidumbre y la espera han marcado su vida, anhelando noticias que le devuelvan la tranquilidad que se desvaneció con la misteriosa ausencia de su ser querido. Más que un conteo, es el grito desesperado de una madre que comenzó su búsqueda hace casi 700 días con la etiqueta numeral ¿Dónde está Camilo?, campaña que trasladó a las redes sociales cuando se quedó sola, tirando de cualquier hilo o alimentando su fe con versiones de anónimos. Tuve una llamada cuando me dice mi otro hijo que si yo sabía algo de Andrés Camilo y yo le dije no yo hablé anoche con él pero usted sabe que ella es muy mala la señal y me dijo no, fue que me llamó la prima preguntándome que si, porque de la empresa están preguntando que si sabemos algo de Camilo y cuando él me dijo que la empresa, yo le dije como así no ma, es que Camilo está desaparecido, yo nunca en la vida había sentido dos puñaladas en el corazón, a mí me clavaron algo acá pero me lo rasgaron, me bajaron así y yo en ese momento sentí que a Andrés Camilo si le había pasado algo. Andrés Camilo desapareció en San Andrés de Cuerquía, Antioquia, cuando trabajaba como contratista para empresas públicas de Medellín, estaba encargado de la compensación forestal en el área de influencia de Hidroituango, la hidroeléctrica más grande de Colombia. En los casi 700 días de pesadilla en los que las redes sociales y los medios de comunicación han sido su apoyo, esta madre emite a diario una súplica con la que consiguió llamar la atención del presidente colombiano Gustavo Petro, quien dijo en su cuenta de X que ordenó al director de la Policía General, William Salamanca, hacer todo lo posible para hallar al hijo de Claudia. Está la hipótesis del secuestro, la hipótesis de que se metió con la mujer de un bandido, la hipótesis de que descubrió una mina ilegal y él iba a decir que le iban a desaparecer y que descubrió que le estaban robando a EPM, de acuerdo a una prueba que él deja donde dice lo facturado debe coincidir con lo ejecutado. Ella se pregunta por qué no han vinculado a la investigación a los compañeros de trabajo de su hijo, ni a sus superiores, ni al conductor que lo recogió en el hotel, como tampoco al jefe de seguridad de la empresa, quien ese 4 de abril ordenó averiguar su paradero y luego recogió las pertenencias de Andrés Camilo en el hotel en compañía de dos policías, alegando que era material de la empresa y debía estar bajo custodia. Gracias. 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 Gracias.